3. Harry abroncó a su hermano Guillermo por ser infiel a Kate Middleton. El príncipe Guillermo, heredero al trono, está en el ojo del huracán por una supuesta infidelidad a su esposa, Kate Middleton. Las sombras de la infidelidad han ensombrecido nuevamente a la corona británica y han llevado a un enfrentamiento explosivo entre él y su hermano Harry. Quien no dudó en confrontarlo cuando descubrió esta traición. Los tabloides del Reino Unido, como el Daily Mail, The Mirror y The Sun, están enloquecidos con la noticia. Pero esto no es una simple aventura. El príncipe de Gales también habría pasado el día de San Valentín con su supuesta amante. Y para colmo, no es otra que Rose Hamburí, una examiga de la princesa de Gales. Como era de esperarse, estas revelaciones han sacudido los cimientos de la monarquía británica, sobre todo por el antiguo escándalo de infidelidad entre Carlos III y Lady Di. Harry confronta a Guillermo por su traición a Kate Middleton. Los rumores sobre la infidelidad de Guillermo con Rose Hamburí no son nuevos. Surgieron cuando Kate estaba embarazada de su tercer hijo, Louis. En ese momento, la princesa de Gales y futura reina se enfrentó a su esposo, quien simplemente se rió y negó todo, según reveló la revista, Slade. Pero hay más. Kate, decidida a buscar la verdad, recurrió a su cuñado, el príncipe Harry, en busca de apoyo. Según los informes, Harry no se contuvo y le cantó las cuarenta a su hermano por su deslealtad. La infidelidad arruinó nuestra infancia. ¿Cómo puedes tener una aventura cuando tienes tres hijos? Estás cometiendo las mismas estupideces que papá, le habría reclamado furioso.